La Comisión de Proyectos e Infraestructura de la Asociación Proactivación de Pérez Celedón presentó preliminarmente la propuesta de un boulevard para que los artistas locales tengan un espacio. Para este fin, tres estudiantes avanzados de la carrera de arquitectura de la Universidad Veritas realizaron su trabajo comunal en Pérez Celedón y elaboraron el proyecto de la Calle de la Cultura. Los jóvenes hicieron varias visitas al cantón para analizar el área, en este caso la acera del Complejo Cultural en San Isidro del General. Giselle Mora, integrante de la comisión, precisó que la intención es crear un espacio donde los artesanos puedan exponer y vender sus productos y los artistas también se puedan presentar. Ellos vinieron y se entrevistaron con artistas, artesanos locales, anteriormente ellos también se habían entrevistado con funcionarios de la municipalidad, específicamente del Complejo Cultural, que es la zona que estamos proponiendo para hacer ese proyecto. Entonces, básicamente la propuesta que ellos presentan es una especie de boulevard, por así decirlo, de una acera muy agradable, muy amigable con la gente, con los peatones, con las personas con capacidades disminuidas, que la gente pueda sentirse a gusto. La idea es que diferentes grupos cuenten con un espacio. De sentarse ahí en la acera del Complejo Cultural, sentarse a leer, sentarse a ver alguna exposición, hacer talleres, disfrutar en general de las tardes de verano, utilizar ese espacio. La propuesta está muy bonita y ojalá que la podamos llevar a feliz término. El costo del proyecto aún no lo tienen con exactitud, pues están en los últimos detalles. Eso sí, Mora detalló que no es muy costoso. Económicamente no tengo los datos, los chicos estaban trabajando en eso, habían solicitado algunas cotizaciones para la arborización de la zona, lo mismo que para las áreas diferenciadas de las aceras, pero no se las habían hecho llegar todavía. Entonces eso es lo que los tiene un poquito atrasados, si no queremos dar números todavía, si no lo tenemos en claro. Pero no es muy costoso, ellos trataron de buscar materiales que fueran económicos y sobre todo materiales amigables con el medio ambiente. Ahora la intención es presentarlo ante el Consejo Municipal para solicitar el apoyo para que se concrete.